Yo siempre comento Pero no dejas like Es broma, acabo de ver que estás suscrito Suscríbete, suscríbete, por favor, activate la campanita Ah, vaya, por fin Te busqué todo el día ¿Me buscaba? ¿También es un héroe? Jamás había visto su rostro Debe ser un don nadie que quiera ascender capturando a un pez gordo como yo ¡Al revés! ¿Qué? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Quieres robarme? ¿Quién crees que eres? No me molestes, estoy de compras Disculpe, ¿cuánto cuesta esta? Tres mil yenes, por favor